Bienvenidos a este nuevo video, les traigo bienvenida a inicios 2024 Soy cuidada, creada, para ser amada, valiciosa y hermosa Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida Soy fuerte y valiente Primero que nada quiero iniciar dándote la bienvenida, bienvenido a Natura Y si estás inscrito conmigo, bienvenido a la Red Omega Te felicito por tomar este gran paso y sobre todo muchísimas gracias por elegirme como tu líder Y si no estás en mi red, felicidades también por dar este gran paso y empezar este negocio autónomo Pero lo segundo que quiero decirte es contarte de qué va Natura, cuál es su filosofía y con eso te dejo en este videita Inspirada en la pasión por la cosmética y por las relaciones Nace en 1969 en el corazón vibrante de Brasil Una marca que brillará en el mundo Una marca que aclama a la vida, en todas sus dimensiones En los diversos colores, en latitudes dispares Una marca que invita a expresar la propia esencia, a reconocerla y desplegarla A descubrir la belleza a toda edad y reflejarla en cada sonrisa Una marca que nutre los vínculos Que cree que la venta directa es un puente entre las personas Una oportunidad para crear valor y llegar más lejos juntos Una marca que venera la naturaleza como fuente de vida Que ansía que cada persona se sepa única en la cadena de la vida Y se comprometa a cuidar del otro y del planeta como cuida de sí Una marca destinada para quienes eligen crear un futuro diferente Aquellos que creen en la belleza de las relaciones Que brotan naturalmente, a cada instante de los sueños Valores y actitudes que ayudan a construir un mundo mejor, aquí y ahora Natura, inspirada por su esencia y la proximidad que tiene con la naturaleza La ciencia y la tecnología propone ampliar y movilizar su red de relaciones sustentables En la búsqueda de soluciones creativas que promuevan una vida con belleza Placer y sustentabilidad al mismo tiempo Así se escribe esta historia Con una razón de ser que la guía La de crear y acercar a las personas Productos y servicios que promuevan el bienestar bien Natura acerca oportunidades de desarrollo Invita a abrazar la vida entera con fuerza Ser consultor Natura es compartir la vida con otros Descubrir lo bello de cada uno Es transformar la vida de los demás Y hacer de cada momento algo especial Ser parte de la red de relaciones sustentables Es expandir tu propio negocio Entregando el máximo cada día Es enamorarte de lo que haces Soñar, abrir las alas Y inspirar Es comprometerte a construir un mundo mejor Tú elegiste a Natura Y nosotros te elegimos a ti Juntos multiplicaremos sueños Y celebraremos conquistas Bienvenido a Natura Comienza a escribir tu propia historia Y dime, ¿estás listo para empezar tu propia historia? En Natura tenemos diferentes direcciones regionales de ventas Aquí está el mapa de México Puedes pertenecer a dos Una es la región en la que vives actualmente Y otra es tu genealogía Actualmente vivo en Nuevo León Pertenece a la región de Prisma Pero por el líder de mi líder De mi líder De mi líder Yo pertenezco a la dirección Ubuntu DRV Director regional de ventas Y CRV Coordinador regional de ventas Entonces es el director Y el coordinador Vendría siendo su mano derecha ¿Qué es un CBN? Es un consultor de belleza Natura ¿Qué es un líder Natura? Un líder es una persona que decidió emprender Invitando a más personas al negocio Empezar a formar su red Como en mi caso Yo soy líder Natura Empecé a invitar personas al negocio Y actualmente pues estoy haciendo este video Para mis nuevos consultores ¿Qué es un ciclo en Natura? Un ciclo es un periodo de 21 días Por ejemplo ahorita estamos en el ciclo número 4 Al cual pertenece esta revista Entonces durante estos 21 días El día que gustes, quieras o mandes Puedes realizar pedido de estas promociones Que vienen aquí ¿Cuántos ciclos tiene Natura? Durante todo el año son 17 ciclos Dependiendo de la red que tú seas Vamos a comenzar diferente 15 turnos por así decirlo Mi red tiene el turno número 3 Tú lo vas a identificar Porque debajo de tu nombre Va a venir F tal En mi caso la franja O el turno es el 3 Franja 3 Nosotros somos los terceros en comenzar Tenemos diferentes turnos Esto es para que el sistema no colapse Si de por sí ustedes se van a dar cuenta De las ventas especiales Que ahorita más adelante les voy a explicar Que es una venta especial El sistema colapse Como es para todo México Y es al mismo tiempo El sistema de repente Le entra a la chiripiorca Y colapse Entonces pero Natura está trabajando en eso La verdad es que Natura siempre se está actualizando Y el sistema cada vez está mejor Entonces por lo pronto Sépase Sépase que cada red comienza diferente Y bueno En todo el año Natura tiene 17 ciclos Y estos 17 ciclos están divididos en dos periodos Del ciclo 1 al ciclo 9 Es el primer periodo Que es el que estamos actualmente Del ciclo 10 al ciclo 17 Es el segundo periodo Tú puedes prepararte con los ciclos Revisando el calendario de ciclos Probablemente no te aparezca a ti como consultor Pero a tu líder si le va a aparecer Se lo puedes pedir Le puedes decir Líder me puede pasar el calendario por favor Para programar mis pedidos Y para organizarme mejor Tu líder te lo puede pasar Y bueno Natura Tiene 5 niveles de camino de crecimiento Bronce Plata Oro Zafiro Y diamante Todos comenzamos en el nivel de bronce Conforme vas haciendo pedido Vas acumulando facturación Y puedes subir de nivel Tenemos hasta ciclo 9 Para acumular facturación Y como cerremos ciclo 9 Empezaremos el ciclo 10 Tengo un video Sobre el camino de crecimiento Se los voy a dejar aquí Para que puedas saber un poquito más Porque para mí Era lo más difícil de entender Cuando entré Cómo funcionaba Entonces aquí se los voy a dejar Por lo pronto Yo te voy a dejar aquí Rapidito Los beneficios Que son para nivel de bronce Son 5 beneficios Para nivel de plata Son 8 Para nivel de oro Son 9 Para nivel de zafiro Son 17 Y para el nivel de diamante Son 21 beneficios ¿Qué te suma? Para eso todos los productos Inclusive los de CRE Para ver Qué es lo que no te suma Las revistas Muestras Bolsas Todo lo que sea herramienta de trabajo Eso no te va a sumar Para alcanzar tu franja Vienen las letras pequeñas Y si viene amigos Por eso ya se lo estoy diciendo ahorita Porque yo sé que no lo has leído Ya sé que no lo has leído Otra cosa Si el regalo de la franja Que está aquí No hay Si no hay stock Natura se compromete A enviarte Un regalo De igual o mayor valor Y bueno aquí les voy a explicar Así repito Las tres formas De ganar con Natura La primera forma Conocemos es Vendiendo el producto La venta directa Cuando tú vendes el producto Tú tienes una ganancia Del 30% Antes de los impuestos Para mí es muy importante Comentarles Que te quedaría Más o menos Como en un 26% Pero esto puede subir Hasta 150% o más Ya que Natura Te regala productos Cuando tú haces pedidos Arriba de 1650 pesos Precio revista Yo recomiendo hacer pedidos Arriba de 1650 Porque por ejemplo En este ciclo 4 Te llevas de ganancia Acumulada 944 pesos Las franjas O los regalos de franja Más tu diferencia De consultor Si es muy importante Que echando bronce Le llegues a la franja De 1600 de bronce Si tú eres plata Le llegues a los 2600 No necesariamente Tiene que ser En un solo pedido Es lo que me encanta Natura Permite que tú En un mismo ciclo Puedas hacer Varios pedidos Y esto se suma Para alcanzar La siguiente franja Supongamos que eres plata Hiciste un pedido De 1650 Alcanzaste la franja De bronce Pero en tu siguiente pedido Haces tu repique Que son de 1000 pesos Ya alcanzaste Los 2600 1650 Más 1000 pesos De repique Ahí están Son 2650 pesos Y alcanzas Tu franja De plata Aquí te dejo Una tablita Que nos comparte Natura Sobre cómo Calcular tus ganancias Por ejemplo Para bronce Plata El porcentaje De ganancias Del 30% Para oro Es de 32% Para zafiro De 35% Y para diamantes De 40% De descuento Cuando tú hagas tu pedido Te va a llegar Una boleta Como esta Esta es de una De mis consultoras Que ya vino Y se lo olvidó aquí Ella es nivel oro Y cuadró su pedido En 3600 O sea Aquí lo vas a ver Este es el precio Precio revista El que está aquí arriba 3600 Y esto es lo que ya pagó Y aquí nos da El porcentaje Cuánto es lo que Le está sacando Ella a su pedido Entonces el 108.50% Es lo que le está sacando De ganancia Fíjense No es el 30% Porque cuando yo les explicaba No es el 30% Antes de los impuestos Te quedan un 26% Uy 26% Tan poquito Pero no queda ahí O sea Puedes ganar del 26% Hasta el 150% Y a veces más Porque de repente Natura tiene campañas Tiene regalos Tiene muchas cosas Maximiza tus ganancias Llegando a tus franjas Si tú eres oro Légale a tu franja de oro Si tú eres plata Légale a tu franja de plata Etcétera Y bueno También tenemos Otra forma de ganar con Natura Que se le invita Y gana Cuando tú invitas a personas A formar parte de Natura Natura te recompensa Con productos La persona que tú invitas Coméntasela O acércala a tu líder Para que tu líder La inscriba a tu nombre Cada ciclo cambia Los regalos De hecho aquí también viene Estos son los regalos De este ciclo Lo que tiene que hacer Esa persona Es primero La se registra Pati es mi líder Pero la que me invitó Es Juanita A Juanita le va a llegar Un regalo Porque invitó A Pedrita Tú tienes tres ciclos Para cobrar ese regalo También otra forma De ganar con Natura Son las campañas Ahorita estamos En la campaña Primavera Si tú has expedido En ciclo 3 Te llevas unos boletos Boletos para ir al cine gratis Para dos personas Puedes invitar a quien tú quieras Si has expedido En ciclo 4 En este ciclo Te llevas una toalla Para secarte tu cabellito Si has expedido En ciclo 5 Te llevas una secadora Migos, creo que la tengo por aquí Te llevas esta secadora De la marca RCA Participan pedidos Arriba de $1,350 pesos Precio de revista Esto es un plus Esto es un extra Es un cariñito de Natura Solamente por pasar pedido Así que Los tienen bien consentidos Aquí en México Otra forma de ganar con Natura Y es lo que recién se ha sumado Es la tienda online Para poder hacer tu tienda online Tienes que ser un consultor disponible Uno de los requisitos Es ser consultor disponible ¿Qué es ser un consultor disponible? Inactivo 1, 2, 3 o 4 ¿Qué es inactivo 1, 2, 3 o 4? Inactivo 1 Que tienes un ciclo sin meter pedido Inactivo 2 Que tienes dos ciclos sin meter pedido Inactivo 3 Tres ciclos sin meter pedido Inactivo 4 Cuatro ciclos sin meter pedido Si llegas a 5 Eres un consultor desactivado Entonces no puedes crear tu tienda en línea ¿Qué documentación tienes que tener? Aquí te voy a dejar un billito sobre 1. Identificación oficial Puede ser INE, pasaporte o FM2 Número 2 Una constancia de situación fiscal Bajo el régimen fiscal asimilado a sueldos y salarios Emitida por el SAT Número 3 Tu RFC con homoclave Para solicitar tu constancia de situación fiscal Deberás ingresar a SATID.sat.gov.mx Selecciona la opción Constancia de situación fiscal con sí Y sigue los tres pasos que aparecen en la pantalla 1. Proporciona tus datos personales 2. Sube la documentación requerida Y 3. Verificar tu identidad Tu constancia deberá llegar al correo electrónico que proporciones en un máximo de 5 días hábiles No olvides descargarla en tu dispositivo Para consultar tu RFC con homoclave ingresa a www.sat.gov.mx Selecciona la opción Trámites del RFC Y posteriormente consulta clave RFC mediante curva Deberás ingresar los datos que aparezcan en pantalla Y listo, la página arrojará tu RFC con homoclave Y también tienes que tener una cuenta con Mercado Pago Si no tienes cuenta con Mercado Pago Es muy simple, aquí te dejo otro videito sobre cómo hacer tu cuenta de Mercado Pago Necesitarás un dispositivo con acceso a Internet Accede al buscador e ingresa a la página www.mercadopago.com.mx Una vez dentro de la plataforma, selecciona la opción Crear Cuenta Autoriza la declaración de privacidad y da clic en Crear Cuenta Personal Valida tu correo electrónico Es indispensable que la dirección de correo electrónico que vincules a Mercado Pago Sea la misma que utilizarás más adelante en tu registro y creación de tu sitio Consultora Natura Digital Recibirás un correo electrónico con un código de verificación Ingrésalo en la plataforma, selecciona Confirmar y listo, tu email estará validado En el siguiente apartado deberás validar tu identidad Sube dos fotografías de tu identificación oficial INE Una de frente y otra de reverso Valida tus datos biométricos a través del reconocimiento facial tomándote una fotografía Verifica que la cámara de tu dispositivo esté encendida Y selecciona Continuar Ahora debes confirmar y sincronizar tu número de celular para poder acceder a tu cuenta Recibirás un código de verificación por SMS Ingresa el código para concluir la validación Selecciona Continuar Una vez que tu número de teléfono fue validado, completa el campo Regulaciones vigentes Ingresa los datos de tu domicilio, código postal, calle, número, colonia, municipio y estado Selecciona tu ocupación Y la cantidad estimada que recibirás en tu cuenta mensualmente Así como las transacciones que podrías realizar Si lo deseas, puedes designar beneficiarios a tu cuenta Mercado Pago Quienes tendrán acceso a ella en caso de siniestro Por el contrario, selecciona No quiero designar beneficiarios Tus datos regulatorios estarán completados Concluye el proceso Para finalizar, acepta los términos y condiciones Y crea tu cuenta Mercado Pago ¡Excelente! Has concluido el proceso Ahora podrás ingresar a tu cuenta cuando lo desees Y ahora sí, ya tienes todo, ya tienes toda la documentación ¡Excelente! Ahora sí, aquí te voy a dejar un enlace Este es el enlace para crear tu tienda online Y lo voy a dejar también en la cajita de descripción Para que puedas hacer tu tienda online Lo primero que tendrás que hacer es completar la etapa 1 del registro Donde elegirás el nombre de tu sitio Natura Digital Colocarás tu información personal Datos de dirección Colocarás tu RFC con homoclave Y el correo de tu cuenta de Mercado Pago Wallet 2. En la etapa 2 del registro Subirás tu identificación oficial Y tu constancia de situación fiscal 3. La plataforma hará una prueba biométrica Para garantizar tu identidad Y evitar cualquier fraude 4. Es importante que leas el contrato de mediación digital Y lo aceptes poniendo tu firma electrónica ¡Y listo! Natura te enviará un correo electrónico Para informarte del estatus de tu sitio Natura Digital En un lapso de 3 días hábiles Una vez que tu sitio esté activo Podrás compartir tu liga personalizada con tus clientes Y empezar a vender Así funciona tu sitio Natura Digital A tu cliente le interesa comprar productos Natura por Internet Podrá ingresar a tu sitio con la liga personalizada que le hayas enviado O bien, entrar directamente a la página www.natura.com.mx Y buscarte como consultor para ser direccionado a tu sitio Natura Digital Tu cliente elige los productos que desea comprar Coloca la dirección de entrega en donde desea recibirlos Y paga directamente en la plataforma Natura se encarga de alistar los productos Y garantizar su entrega a través de paquetería También contarás con un panel de negocio La herramienta que te ayudará a gestionar tu sitio Natura Digital Desde aquí podrás compartir tu liga personalizada A todos tus clientes a través de WhatsApp o tus redes sociales Y también podrás consultar tus ganancias Con tu panel podrás conocer Quién ha comprado y visitado en tu sitio Natura Digital Conoce los carritos abandonados Recomienda nuevos productos a tus clientes Crea cupones y promueve la recompra Así que con esta nueva forma de vender Obtendrás increíbles ganancias Las cuales se verán reflejadas en tu cuenta de Mercado Pago Wallet Dentro de los 5 días hábiles del siguiente mes En el que tus clientes realicen sus compras Dentro de tu sitio Natura Digital Con Consultor Natura Digital Ahora todo México será tu potencial cliente Y podrás maximizar tus ganancias Así que únete a esta nueva forma de ganar con Natura Si tú le pones un nombre a tu tienda Y no te lo acepta y no te lo acepta Y te dice que está ocupado, que está ocupado Sigue intentando Busca una idea original de crear el nombre de tu tienda Hasta que tengas tu tienda online Natura también tiene tiendas físicas Las tiendas físicas están ubicadas en estos lugares Las personas que viven cerca de estos lugares privilegiados Que son porque puedes tú como consultor ir y comprar ahí Siempre y cuando tú ya hayas comprado en ese ciclo Por ejemplo, en el ciclo 4 ya metí mi pedido Pero un cliente se le ocurrió pedirme un perfume Entonces, ¿sabes qué? No le quiero quedar mal Voy a la tienda Lo compro con mi descuento de consultor No te van a dar el 30 y te van a dar el 25 Lo compro y voy y se lo entrego al cliente Y se lo vendo a precio de revista Y me llevo mi ganancia Y no quedo mal con el cliente Entonces está súper bien La tienda, aunque es pequeña, está muy bien surtida Entonces tú vas a encontrar muestra de todo También puedes ir ahí a ver qué También puedes ir a probar A que te hagan ahí el spa de manos También puedes ir Los kits de mis primeros pasos Aquí les voy a dejar la foto El kit número uno El que se va a incluir automáticamente Con tu primer pedido Si tú ya hiciste tu primer pedido Pues te va a llegar este kit Tiene un costo de $399 Pero trae más de $1200 pesos en productos Incluye el perfume kayak Aquí les voy a dejar su gota olfativa Es el kayak clásico Que es de los más vendidos Trae un primer blur Que está bien padre Porque se lo pueden usar Tanto hombres como mujeres Iniciaremos nuestro maquillaje Aplicando un poco de primer blur En la zona T del rostro O en las áreas que consideres necesario matizar También incluye una pulpa de Tucuma Que esa pulpa tiene el premio Allure Al mejor producto biocosmético Te ayuda a generar más colágeno Y tiene acción antiseñales Entonces está con ganas También viene esta bolsita Aquí se las muestro nada más Les muestro la pura bolsa Para que vean el tamaño O sea, para que comparen el tamaño Cabe perfectamente una revista Una revista así acostadita Y te caben ahí algunas muestras Perfumes, cremitas, etc También vienen cinco muestras de perfumes Pero no vienen las tiras olfativas Que son estas Yo te recomiendo que tú las pidas Para que tú puedas mostrar los perfumes De la manera correcta Aquí te voy a dejar el código De las tiras olfativas ¿Quién mejor que Andy Quiroga Que nos explique cómo usar Estas tiras olfativas? Aquí se las voy La tira está compuesta Por un lado delgado Y uno grueso Se toma por el lado grueso Y se impregna el delgado Introduciéndola en el interior De la muestra O con dos o tres atomizadas De la presentación regular Del perfume Primero humedecemos Y posteriormente La marcamos Para evitar que la tinta se corra Le pedimos a nuestro cliente Que acerque la tira a su nariz A una distancia De uno o dos centímetros Aproximadamente Entregamos un máximo De tres tiras Para evitar que el olfato Se sature Y de esta forma El cliente escogerá Dos fragancias finalistas Para ser probadas En piel Al momento De experimentar Las muestras Se pueden apoyar Del tarjetero De perfumería Para explicar Información importante Del producto Y finalmente Le pedimos al cliente Que escoja Una fragancia ganadora Y de esta Le entregamos La tarjeta impregnada Con el perfume elegido Les deseo Mucho éxito En este proyecto De vida Que se llama Consultor de Belleza Natura Y espero verlos pronto En los entrenamientos Virtuales Y presenciales Yo soy Andy Quiroga Perfumier para Natura Y nuevamente Bienvenidos Natura nos comenta Que siete de cada diez Perfumes Que se muestran Se compran Es muy importante Mostrar 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 Puedes descargar La aplicación De Natura Que se llama Mi negocio Natura La aplicación Tú la vas a ver De color rojo Últimamente Cambió a un color rojito Características Que solamente Encuentras en la aplicación Por ejemplo Mis posteos Trae fotos Videos Que tú puedes compartir En tus redes sociales Está súper padre Y también Puedes activar El teclado Natura El teclado Natura Te salva la vida Si tú no sabes Qué publicas Tú nada más Lo activas Te vas a la aplicación Y aquí Dice teclado Natura Habilitar teclado Lo habilitas Para yo poderlo usar En mi teléfono Android Yo tengo que irme A la configuración Teclado Natura Aquí Lo activo Y ya cuando me voy Al WhatsApp Ya me va a salir Aquí el teclado Natura Entonces Aquí el teclado Natura Está bien padre Prácticamente Escribe por ti Comienza a chatear Y te va a salir Un mensajito Por ejemplo este La inteligencia artificial Escribió por ti Buenas noches Te deseo un maravilloso descanso Y un excelente comienzo mañana Recuerda que si necesitas Renovar tus productos Natura Estoy disponible para ti Dulces sueños Y ya Más que nada Es como cuando ya le mandaste La revista Pero no te ha dicho Si si quiere algo O no quiere algo Por ahí le das Como que un pequeño recordatorio Entonces El teclado Natura Te salva la vida Si no sabes que escribir Si no sabes que poner Está con ganas En tu segundo pedido Te va a llegar el segundo kit Tú vas a pagar 350 pesos Pero Vas a recibir Más de 1350 pesos En productos O sea Incluye esto Que es un desmaquillante Bifásico Una espuma de limpieza suave Un delineador Como un pincel Que lo comparan mucho Con el delineador De Kat Von D Y un labial Lo tengo por acá ¿Dónde estás? Este labialcito Amigos También está súper padre Me gusta mucho el color Porque es como un rosa mexicano Y nada más Va a venir eso Natura nos está dando Los kits de emprendimiento Como herramientas de trabajo Estos productos Son para que tú los muestres Para que tú los abras Y en el siguiente kit Si tú lo deseas Puedes adquirir el kit de baño Que viene un shampoo El repuesto Viene un aceite trifásico Y unos jabones Inviertes 300 pesos Pero recibes Más de 780 pesos En productos O sea Yo te lo recomendaré Que los usaras tú Y recomendar muchísimo mejor Porque como ya los probaste Sabes que El shampoo Mira mira cómo me deja el cabello Los jabones Mira mi piel Me la dejan súper suavecita Me limpian Y no me resecan para nada El aceite trifásico Me hidrata la piel Me siento hidratada A las 24 horas Además huele riquísimo Y el último kit Que es el posbaño Aquí inviertes 270 pesos Y recibes más de mil pesos En productos Ese está con ganas Viene una crema de castaña De 400 mililitros Entonces esta también la puedes usar tú También la puedes dar a probar Porque tiene omega 6 y 9 Hidrata las capas más profundas de la piel También viene esta crema selladora de cutículas Que también es de la misma línea Para cabillos secos De la línea de Lumina Esta crema te va a sellar las cutículas súper bien Y también viene el frescor de pitanga Que creo que me lo había traído por aquí Este frescor Aquí les voy a dejar también la gota olfativa De este frescor de pitanga Huele bien rico Bien delicioso Es un aroma súper fresco Lo importante es que tú se lo des a probar al cliente ¿Por qué no? Porque ya me gustó a mí Quiere decir que le va a gustar a todos Cada quien tiene sus gustos Y hay que respetarlos Entonces Y también viene un desodorante rolón De herba 2 Es uno de los desodorantes Más vendidos de natura Si tú lo vendes Pues ya vendiste uno Pero si tú lo das a probar Puedes vender 20, 30, 40 o más Este frescor tiene creo que para 200 Esprayadas Si no me equivoco más 200 clientes potenciales A los que tú les puedes vender este frescor Entonces de vender uno ¿Sabes qué? No lo voy a abrir Lo voy a vender De vender uno Puedes vender hasta 200 Entonces Mejor ábrelo mi chula O mi chulo Porque sé que también hay consultores hombres Y me encanta que haya más consultores hombres En este negocio Porque también vendemos productos para hombres En tu pedido te va a llegar una revista de regalo Pero tú también puedes pedir más revistas físicas Tenemos la revista interactiva Que también se la puedes enviar Por medio del teclado natura Revista WhatsApp Aquí está Le picas Y te va a dar las revistas Que están vigentes en este ciclo La revista del ciclo 4 Lo del ciclo 3 La del ciclo 5 Entonces yo le pico aquí Revista del ciclo 5 Es el que sigue Y listo Se va a poner aquí Hola Este es el de la revista interactiva Solo elige los productos Y envíamelos por WhatsApp Y el cliente va a seleccionar este link Y lo va a hacer de la siguiente manera Tus clientes ya pueden hacerte el pedido Desde sus casas ¿Cómo? 1. Haciendo clic sobre el link que recibieron Cuando compartiste la revista 2. Añadiendo todos los productos Que desean a su carrito 3. Podrán ingresar a su pedido Revisarlo, modificarlo Y compartírtelo 4. Haciendo clic sobre el icono de WhatsApp Te seleccionan en su lista Para enviarte su pedido ¡Listo! Más fácil de usar Una red con más alcance Más sustentable Más belleza Menos residuos ¿Qué esperas? Y bueno, ya que el cliente te compartió su pedido Ya tienes los pedidos de todos los clientes Perfecto Vas a ingresar tu pedido ¿Cómo vas a ingresar tu pedido? Yo se lo paso a mi líder Para que me lo ingrese No, 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 no Acostúmbrate a realizar tus propios pedidos No tienes ciencia Es fácil Desde tu celular Para pasar un nuevo pedido desde la app Mi Negocio Selecciona tu país Ingresa tu código de consultor y contraseña E inicia sesión Toca en el icono Nuevo pedido O accede desde el menú a Nuevo pedido Para comenzar la captación de pedido Coloca el código del producto La cantidad que necesites Y luego haz clic en Agregar Si no conoces el código del producto Puedes buscarlo por su nombre en el buscador de la parte superior Una vez que hayas ingresado el producto Podrás ver la información del mismo Como Precios y Ganancia Si ingresaste un producto equivocado Puedes eliminarlo seleccionándolo Y haciendo clic en el icono de la papelera Al seguir avanzando Podrás descubrir las promociones conquistadas para ti y para tus clientes En la siguiente pantalla Podrás seleccionar la dirección y el tipo de entrega Y se mostrará la fecha prevista de entrega Continuando Podrás elegir entre las distintas formas de pago Haz clic en Finalizar pedido Y listo Disfruta de esta herramienta exclusiva para ti Ya acabaste de hacerlo Inmediatamente te asomas por la ventana A ver a qué horas te va a llegar el pedido Para monitorear tu pedido es muy simple Estando dentro de mi negocio Tenemos que ingresar a la sección Pedidos y Adeudos Y seleccionamos la opción Pedidos Y das clic en la opción Ver seguimiento del pedido Vas a poder encontrar fecha prevista de entrega Número de guía Cantidad de cajas Y la transportadora que hará la entrega de tu pedido Así como la dirección de entrega que seleccionaste En este caso el pedido aún se encuentra con la transportadora Y está en proceso de entrega Lo único que tienes que hacer es ingresar al correo electrónico Que recibiste una vez que finalizaste tu pedido Donde podrás visualizar la fecha estimada de entrega Y a un lado da clic aquí para ver Tracking de tu pedido Das clic El cual te va a direccionar a nuestra página de Web Tracking Natura En caso de que no puedas ingresar a tu correo electrónico En el explorador de tu preferencia Puedes buscar Web Tracking Natura Seleccionas la primera opción que te aparece como Natura Web Tracking Y listo En esta sección lo único que tienes que hacer es Capturar el número de tu pedido Y te dará el detalle del estatus de tu pedido En la parte de abajo podrás encontrar mayor información Y si quieres ingresar directamente al número de tu guía Solo tienes que dar clic en este botón naranja Que dice clic aquí para más detalles de tu envío El cual te direccionará a la página de la transportadora Que realizará la entrega de tu pedido Es así como puedes dar seguimiento Y consultar el estatus de tu pedido Y ahora sí ya te llegó tu pedido Ya lo tienes y toda la cosa O sea, si tú estás en modo prepago Pues perfecto, no te preocupes Porque tú tuviste que haber pagado tu pedido Antes de que te llegara Y listo, ya lo tienes, ya está pagado Pero si tú eres de crédito Si tú tienes crédito Te llega tu pedido y te llega una boleta Pues la boleta que yo traigo en la mano Donde la dejé Bueno, pero pues quién se la tragó Diría mi abuela Aquí está Como les comentaba En tu boleta Aquí va a venir tu fecha límite de pago Fecha límite de pago 6 de marzo Tú te vas a guiar primero que nada Por tu RPP ¿Qué es tu RPP? Referencia personal de pago Cada consultor tiene una referencia personal de pago Es única Es personal Nadie más tiene la misma referencia que tú Imagínate Son más de 300 mil consultores O más o más de 400 mil consultores Que somos en México Pero si tú pagas a Natura y a Natura Y dices pues Bueno, pues ¿Quién me pagó? Bueno, ¿Quién me pagó? Gracias a este numerito Natura va a saber que tú Tú, Juanita Pérez Tú, Ricardo Martínez Tú, Penelope Tú pagaste Entonces Es muy importante presentar esta referencia Apréndetela Es bien fácil Porque mira Es el número 100 Tu código de consultor Y un número más 100 Código de consultor Un número más Y si tú eres de los consultores de hace mil años Tu referencia empieza con mil Mil Tu código de consultor Y un número más Con esa referencia Tú siempre 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 Vas a pagar Puedes pagar en las tiendas Neto En 7-Eleven Farmacias del ahorro También puedes pagar por la aplicación de Rappi Puedes pagar por la aplicación de Mercado Pago Se agregan nuevos puntos de pago de Natura Y a partir del 8 de marzo Ya no estarán disponibles Banorte ni Santander Para mí La forma más rápida y fácil Es pagando directamente desde la plataforma Tú te vas a ir al menú Te vas a ir a mis pedidos y adeudos Te vas a ir a cuentas Y arriba va a decir pagar con tarjeta de crédito O de ahí Tú le picas ahí Y ahí automáticamente se va a pagar a tu referencia Y ahí sabes Natura que esa es tu cuenta Puedes ir abonando O puedes pagar el total Mi recomendación sería Que conforme te vayan pagando los productos Tú vas a ir abonando Así ya cuando acuerdes Ya acabaste Y lo que te vaya llegando extra Pues ese es tu ganancia Recuerda el crédito que da Natura Es para ti No es para el cliente Natura te da 21 días para pagar tu boleta Si tú te pasas un día Un día nada más Te van a cobrar recargos Aquí les baja la tablita Antes era más Después de la pandemia Natura empezó a bajar los montos Los primeros tres días es el 5% A partir del día 4 De que te pasaste la fecha Sube el 15% Otra cosa ¿Qué pasa si tú te equivocas de referencia? ¿Sabes qué? Me equivoqué Si se pagó a otra referencia ¿Qué pasa? Bueno yo como líder En mi caso los líderes Somos los que tenemos que hacer el reporte Líder me equivoqué Hacemos el reporte Y el dinero Se mueve a la referencia correcta Entonces tranquilo Tienes solución Entonces si es muy importante Cuidar nuestro crédito Vas haciendo pedidos constantes El crédito va aumentando Y si tú tienes un mayor crédito Pues obviamente Tus pedidos pueden ser más grandes Y por ende pues son más ganancias Y poder también vender más Tienes que conocer más El que más sabe Más vende Y para poderte entrenar Aquí te voy a dejar un enlace Que es especialmente Para entrenarte como consultor Nada más hay que poner Tu código de consultor El país Y listo Te va a mandar a cursos Hay cursos de 2 minutos De 3 minutos De 5 minutos De 10, 15 Tú date el tiempo que tú quieras El día que tú quieras A la hora que tú quieras A las 3 de la mañana Si quieres Te puedes entrenar No importa Cursos para poderte capacitar Y conocer más Sobre los productos Y si conoces más Sabes más Y si sabes más Vendes más Porque el que habla No escucha Y el que no escucha No aprende Dijo Niurka Porque el que habla No escucha Y el que no escucha No aprende Cuando uno está empezando A aprender Calla Y mientras más calla Más se escucha Y mientras más se escucha Más se aprende Entonces A escuchar A escuchar A escuchar Y aprender Y Natura Tiene una causa social Que es creer para ver Completamente Sin fines de lucro Hay ciclos De los que más del 80% De las consultoras No ingresan Ningún producto De creer para ver O sea Porque no hay ganancia En esos productos Esos productos Si cuesta 25 pesos Tú se lo vendes Al cliente 25 pesos Y son los mismos 25 pesos Que tú le tienes Que pagar a Natura Entonces dicen Pues yo no tengo ganancia Y mejor no voy a pedir nada Y no ofrezco nada Si supieras Dios La vida El universo Lo que creas Te lo va a regresar Entre más das Más recibes Parece irónico Pero así es la vida Tú vas a recibir Lo que tú das Como la ley de la siembra La cosecha ¿Qué vas a cosechar Si no has sembrado nada? Entonces ¿Quieres que le vaya bien A tu negocio? Ingresa un producto Al menos Si nadie te pidió nada Pide algo para ti Aquí hay muchas cosas Miren Este es el último ciclo De las plumas Cuestan 25 pesos Con esto tú ya pusiste Tu granito de arena Para proyectos Para la educación en México Natura es súper transparente En ese aspecto Y tú vas a encontrar Toda la información De creer Para ver Y lo que Natura Ha hecho con ese dinero En este enlace Aquí se lo voy a dejar Para que no digan Ay Son puras mentiras Ni han de donar nada Ni han de dar nada A ver qué construyo Investígalo Revisa Abro los ojos Y yo te cuento Y bueno También aquí les voy a mostrar Rapidito La escalera de liderazgo Les voy a dejar un videito Reconozco que es la voz De Julia Campos Entonces Gracias Julia Campos Por hacer este video Y se los comparto Con mucho cariño Te invito a que inicies Tu negocio Natura Haciendo el plan 5x5 Terranova En Natura Inicias ganando De cada persona 1,650 pesos 250 del primer pedido 500 del segundo Y 900 del tercero Empieza el plan Aquí estás tú Ingresas a 5 personas Creces de consultor A Emprendedor 1 Este es tu requisito ¿Cómo ganarías ¿Cómo ganarías tu primer cheque? Tú estás aquí Como Emprendedor 1 Tus primeras 5 Ingresamos 5 nuevas En este ciclo generamos Tu primer consultor Emprendedor 1 Ya que desde las primeras 5 Que ingreses Les presentarás este mismo Plan de negocios Y de cada 5 Seguro uno te dirá Yo quiero emprender Entonces De estas primeras ganas 2,500 pesos De las segundas 1,250 Más tu bono por crecer De 600 Tu primer cheque sería De 4,350 pesos Ahora vamos Por tu segundo cheque Tú estás aquí Como Emprendedor 1 Tus primeras 5 Tus segundas 5 Ingresamos 5 nuevas Desarrollamos al segundo Emprendedor 1 De las primeras te pagarían 4,500 pesos De las segundas 2,500 De las terceras 1,250 Más tu bono por desarrollar A la segunda Emprendedora 1 De 1,000 pesos Tu segundo cheque sería De 9,250 pesos Vamos por tu tercer cheque Tú estás aquí Como Emprendedor 1 Tus primeras 5 Tus segundas 5 Tus terceras 5 Ingresamos 5 nuevas Desarrollamos al tercer Emprendedor 1 De las segundas te pagarían 4,500 De las terceras 2,500 De las cuartas 1,250 Más tu bono por desarrollar Al tercer Emprendedor 1 1,000 pesos Tu tercer cheque sería De 9,250 pesos Vamos por tu cuarto cheque En donde ya pasas De Emprendedor 1 A Emprendedor 2 Tus primeras 5 Tus segundas 5 Tus terceras 5 Tus cuartas 5 Ingresamos 5 nuevas Desarrollamos al cuarto Consultor Emprendedor 1 De las terceras te pagarían 4,500 De las cuartas 2,500 De las quintas 1,250 Tu bono por desarrollar Al cuarto Emprendedor 1 1,000 pesos Más tu bono por crecer A Emprendedor 2 1,000 pesos Tu cuarto cheque entonces Sería De 10,250 pesos Además Desde aquí ya generarías El 6% De la facturación De todas estas personas En resumen 5 ciclos Por 5 personas En cada ciclo Cada ciclo de 21 días Es decir En 3 meses y medio Generarás un ingreso De 33,100 pesos Versus Una inversión De 5,500 Ingresando un pedido De 1,100 pesos En cada ciclo Con al menos Un producto De Creer para Ver Y un repuesto Y lo mejor Construyes una estructura De negocio De 21 personas Y 4 emprendedores Uno Lo que te lleva fácilmente A los siguientes momentos De carrera Natura Ya empezarás a generar Un ingreso Entre 5,000 y 7,000 pesos Y claves Más Lo nuevo que vayas generando Tú y toda tu red ¿Ves en este plan Una oportunidad de negocio? Y bueno Ya si te interesa Pídele más información A tu líder Yo les digo que tenemos Estas 3 maneras De hacer negocio Venta directa Negocio de red Y tienda online Por lo pronto Esas son las maneras Que tenemos De hacer negocio con Natura Y formas de ganar con Natura Tenemos 8 maneras De ganar con Natura Que si deseas saber Esas 8 maneras De ganar con Natura Aquí les dejo Este enlace A este video Y bueno Natura también Tiene medios de contacto Tú como consultor Te puedes comunicar Te puedes comunicar Es de lunes a viernes De 8 de la mañana A 9 de la noche Así que aquí Les voy a dejar Los medios de contacto Que tienen Natura Tiene 100% satisfacción Al cliente 100% satisfacción Al cliente Tú puedes darte cuenta Que estás vendiendo Un producto de calidad Porque tiene garantía Para empezar Si al cliente No le gustó El producto O sabes que No me gustó Tranquilamente Puede hablar al snack Y se le hace Una devolución De su dinero Aquí les voy a dejar El proceso que tiene que sirve Hay un protocolo Tu número de cuenta Para hacerte La devolución De tu dinero Y si por alguna razón El producto Te sacó salpullido Te, no sé Te dio roña No sé Te causó algún problema En la piel Natura se hace cargo Si tú fuiste El dermatólogo Y te tocó Comprar medicamentos Natura te paga El dermatólogo Y te paga Los medicamentos También hay que seguir Un protocolo Aquí les voy a dejar Las imágenes Tú te puedes comunicar A estos números Ya como cliente final Como consultor Tenemos otros números Y como cliente Tienes otros números Ahora sí También Las ventas especiales Son rebajas Es como yo a veces Le llamo Black Friday Porque las consultoras Y los consultores Nos dejamos ir Como gordos en tobogán Literalmente Avientan una venta especial Y vemos productos Normalmente son productos Que ya no están en revista Tienes que inmediatamente En que tú La venta especial Inmediatamente Colocar pedido Inmediatamente Ingresar tu pedido Porque se acaba Se acaban Y es un beneficio Para nosotros Hay muchos consultores Que les comparten La venta especial A sus clientes Pero mi recomendación Es que rápido O sea No le des tiempo De pensar al cliente De que Ay sí Me contestas en la noche Mija Ya no va a haber Cuando te conteste Es rápido Tienes 20 minutos Porque en 20 minutos Ve tu pedido O sea El que alcanzó Alcanzó Las ventas especiales Es como un Black Friday No sabemos Cuando va a lanzar Una venta especial Natural No tenemos la fecha exacta Ni el día exacta Porque a veces me dicen Oye ¿Cuándo va a haber Venta especial? No sé No sabemos Natural entra a la loquera Y ahorita En este momento Te puede mandar La venta especial No sabemos Entonces ahí sí Tienes que estar Súper atento La venta especial Te la tiene que compartir Tu líder Y bueno Natural siempre Se está actualizando Entonces la forma De ingresar a Natural Los registros Las personas Que quieren ingresar A Natural Son nuevas Nunca han estado En Natural Van a poder Registrarse Desde su celular Ellos solitos En forma autónoma Aquí les voy a dejar El enlace Con el que se pueden registrar Hay que primero poner El código de líder Que te invito Yo les voy a dejar aquí Mi código de consultor Mi código de líder Por si desean Ingresar a mi red Yo te invito a mi red omega Desde tu teléfono Vas a tener que tomar Una foto a tu INE Es muy importante Que sea tu INE Original Y esté actualizada Si es una INE vieja No te va a dejar Hacer el registro Tiene que ser una INE actualizada Te vas a tomar una selfie Entonces tú ahí vas a seguir Los pasos que te pide Es algo que Natura Está implementando Está evolucionando Y esto va a estar disponible A partir del 11 de marzo Si tú eres nuevo Y deseas entrar a Natura Aquí te dejo el enlace Para que lo hagas Autónomamente Y si deseas Ingresar a mi red Aquí está Mi código de consultor Que es el que vas a poner ahí Mándame un mensajito También para poderte aceptar Mándame un mensajito ¿Sabes qué? Ya estoy haciendo mi registro Me voy a registrar en tu red Para que me aceptes Ahí ya Pues ya podemos hablar Entonces Pues creo que esto sería Todo por la bienvenida De inicios De todas maneras Más adelante Les explicaré un poquito más Sobre la nueva forma De registro Que está haciendo Natura Creo que todo lo que les comenté Es importante Si te quedó alguna duda O algo con toda confianza Tú escríbeme aquí En los comentarios Si viste hasta el final Ponme unos monitos Así agarrados de la mano Un emoji De monitos agarrados de la mano Una parejita Que para mí simboliza El que vamos juntos De la mano En este negocio Para saber Que viste hasta el final Y bueno Te doy nuevamente La bienvenida Les mando un besote Un abrazo Que tengan muchísimo Muchísimo éxito En este negocio autónomo Te recuerdo Que soy de la red Omega Y si deseas inscribirte Ya lo sabes Con muchísimo gusto Te puedo asesorar Te puedo inscribir Te voy a dejar en la cajita De descripción El enlace Directo a mi Whatsapp Tengo otras redes sociales Como Facebook Instagram TikTok Por si deseas ir Y seguirme por allá A ver que estoy haciendo Y si te gusta mi contenido Pues darle like Seguirme Te deseo muchísimo éxito En todo lo que hagas Yo soy Patricia Ortega Hasta la próxima Atrévete a decir sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!